Hoy estamos aquí en Córdoba celebrando esta jornada del Partido de la Izquierda Europea, una jornada muy importante por lo que significa la memoria democrática en nuestro país. Córdoba es una ciudad donde, como sabéis, ha habido una convivencia intercultural muy importante a lo largo de la historia de la ciudad y, por lo tanto, estamos muy contentos y muy orgullosos de que estas jornadas se hayan celebrado aquí en Córdoba. Además, Córdoba pertenece, como sabéis, a Andalucía, donde se ha hecho, se está haciendo un anteproyecto de ley que posiblemente sea la ley más avanzada que haya desde que murió el dictador en nuestro Estado, en España. Por lo tanto, la ley de memoria democrática que vamos a tener en Andalucía va a ser una ley pionera y, por lo tanto, estamos muy contentos de que nuestra labor en el Gobierno andaluz sirva, por lo menos, para tener una referencia en lo que ha sido la memoria democrática en nuestro país. Córdoba tiene, en la provincia de Córdoba, 69 fosas comunes todavía que, con la nueva ley, habría que levantar y, por lo tanto, es un trabajo importante el que tenemos en la provincia de Córdoba y en Andalucía en torno a la memoria democrática. ¡Gracias!